Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Y a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque eres tú, ay, de quien quise enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero?